Música 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 Quiero ver Quiero ver si me luce La televisión no miente Nooo que lindo Que lindo Aunque anda una cagua se mira el culo Jajajaja Gran Orichiba Que lindo A donde dice Música Ok estamos aquí en Apaneca Biker Brothers Estamos mandando un saludo para el gran Juan Pablo Biker Brothers Y Mas Nego En ¡Gracias! No solo somos una empresa que genera ventas o que les venden a ustedes montes y productos sino que somos una empresa amiga, una marca que los apoya, una marca que está siempre con ustedes y obviamente queremos seguir haciéndolo y esto es una pequeña muestra de agradecimiento a ustedes por el compromiso y por el amor a la marca que le tienen. Queremos agradecer a Excel Autonomía y a la vez recordarles a todos que somos más valientes y a todo ese equipo de asistencia. ¡Gracias!